Bienvenidos a la Basílica de Guadalupe, el santuario mariano más visitado en todo el mundo. Debido al confinamiento y a la pandemia que estamos viviendo, sabemos que es imposible para ti visitar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Con todo cariño y amor a todos los habitantes de este lugar y de manera especial a quienes formamos parte de la familia Guadalupano Plancartina, quiero decirles que en este momento empieza la visita virtual de nuestra Madre del Tepeyac, Santa María de Guadalupe. Todas las personas que están recibiendo este video, siéntanse orgullosas y bendecidas de recibir en su hogar a nuestra Madre del Cielo. Ella viene hasta tu hogar a visitarte y consolarte. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mis manos donde se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que nada te turbe ni aflija tu corazón. Dime, hijo mío, ¿qué necesitas? Queridos hermanos en Cristo, al participar virtualmente de esta visita que te hace nuestra amada Madre, Santa María de Guadalupe, ella se siente muy alegre por llegar a tu hogar y va a aliviar tus problemas, va a escuchar tus necesidades. Ella intercederá por ti y por los tuyos ante su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Siente en tu corazón su amor, compasión y ternura. Les pido solo un favor, no la retengas, ayúdala a continuar su camino, llevando socorro a todas las personas, pues hay muchas que están necesitando de ella. Buen viaje Madre de Dios y Madre mía, llena este hogar que es católico de tu paz, amor, misericordia, perdón y salud. Te pido que nos cubras con tu manto de amor, te pido por cada una de nuestras familias. Por cada hogar, donde está llegando este video y que está participando de esta visita virtual, con el cariño de siempre me despido de ustedes, deseándoles que mi Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y los acompañe siempre. Adiós. 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 Adiós.